Tuki, tuki Dani, pone creativo el Minecraft Va a volar Jejejejeje A volar, a volar Segura, concha Quizá llegue a agarrar Necesito ayuda, manito Buena, buena, buena Papi hizo a bomb No la sacura Así le mota, así le mota Paz, otro piso Otro piso Buena Buena Cienta Siente que Siente que Siente que Siente que